Se completa el cupo, se cierra y empieza el curso. Así sucesivamente a lo largo de todo el año en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Sí, estamos arrancando el curso de Estética Corporal el día jueves 25 de junio a partir de las 13.30 horas. Me imagino las expectativas que tenés con estas profesionales que van a egresar de acá. Sí, estoy muy contenta porque muchas chicas que se recibieron acá realmente montaron sus gabinetes de estética. Están trabajando exitosamente en distintos gabinetes de estética, en grandes centros de estética. Estoy muy contenta. Y es como que hombres y mujeres hoy cuidamos un poquito más el cuerpo. Sí, muchos hombres acuden al gabinete también a recibir tratamientos, por ejemplo, de rejuvenecimiento facial, tratamientos reductores. Y realmente es lo que yo siempre hago hincapié, que el hombre también está incursionando en el uso de la estética facial y corporal. ¿Cómo está diagramado este curso? ¿En cuánto tiempo? Es de nueve meses de duración con una modalidad teórico práctica. Se tocan distintos temas con uso de aparatología, tratamientos de adiposidad localizada, estría, celulitis, tratamientos de caída capilar. Siempre, como digo en todos mis cursos, somos auxiliares de los profesionales médicos. La esteticista, la cosmetóloga es gran derivadora. Derivamos mucho a los profesionales flebólogos, dermatólogos, cirujanos plásticos, médicos, para que realicen sus tratamientos de rejuvenecimiento facial por medio de los rellenos faciales o técnicas de mesoterapia. Realmente la estética es algo, es un trabajo que da muchas satisfacciones y también derivamos a muchos profesionales médicos y kinesiólogos. Gracias Jenny. Muchísimas gracias a ustedes por estar acá.